El Festival Virtual El Festival Virtual Hola, ¿qué tal? Yo soy Edison Hola, yo soy Cristian Hola, yo soy Freddy Y somos... El Trio Colonial Señor, yo te imploro, vierviente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos que me los olvido Y para mis penas no te olvidar Para mis delitos que me los olvido Y para mis penas no te olvidar Música Todo lo sé por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Soy del Carchi, tierra linda Tierra hermosa donde yo nací Soy del Carchi, tierra linda Tierra hermosa donde yo nací Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte Por conocerte, oh tierra de amor Música En estas tierras que brindan quereres Son como flores sus lindas mujeres En estas tierras que brindan quereres Son como flores sus lindas mujeres Este pedazo de suelo jarchense Que no se inmola en todo el Ecuador Este pedazo de suelo jarchense Es como orgullo para el Ecuador ¡Ven! Macara, mi tierra linda Macara, tierra querida Todos cantan su alegría Suena el grito en cada playa Y se une al corazón Y se une al corazón Música Por conocerte, oh renas te proclaman Como estrella de luz ecuatoriana Suena el grito que batea Y el mamarindo mientras la gente está anunciando Tu grandeza, oh valiente macara Anunciando tu grandeza, oh valiente macara Chola, cuenca, la michola Capullito de la manca Chola, cuenca, la michola Capullito de la manca Gente canta, gente ríe Las aguas del yaca Gente canta, gente ríe Las aguas del yaca Música Eres de España que canta En cuenca del Ecuador Eres de España que canta En cuenca del Ecuador Sonreírte, castañuela Y ya todo es ronda todo Sonreírte, castañuela Y ya todo es ronda todo Ampato, tierra de flores Tierrita linda Luna del sol Bajo tu cielo no hay signos sabores Solo hay canciones del corazón Con torno guardas sabores Secretos dulces de inspiración Si Ampato es tierra de miel No hay quien la iguale Si allí nació mi querer No existen males Si en esta vida no hay tanta dicha Que haber nacido en su corazón Pues las mujeres que en ti se crían Son almas aras de aroma y sol La 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 y la 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 Pueblo que naciste bajo las palmeras Y junto a un gran río eres Pueblo mío Sabo tío hermoso, modelo de sueños Eres sentidela de mi patria amada Eres el encanto de nuestra frontera Eres sentidela de mi patria amada Eres el encanto de nuestra frontera Verdes tamarindos y esbertas palmeras Danzas muy agrosas al sur de los vientos Y a las más cansadas del hermoso río Tus hijos acuden con gran alegría Por eso te aclamo, oh Pueblito mío Por eso te aclamo, Pueblito mío Como un paraíso escondido en la tierra Al oeste de mi ciudad querida Se encuentra airoso el gran Saruma Urucu Adornando el bello panorama De mi Saruma tierra prometida Adornando el bello panorama De mi Saruma tierra prometida Oh Pueblito bello y caprichoso Saruma Urucu de verdes rosales Yo te miro siempre emocionado En mi pueblito adornos del paisaje Es mi Saruma de lindas mujeres Donde la vida se pasa cantando Entre sonrisas y dulces miradas De corazones que vibren amando Música Es mi Saruma de lindas mujeres Donde la vida se pasa cantando Entre sonrisas y dulces miradas De corazones que vibren amando Música Yo soy el chuchita quiteño La vida me pasó encantado Para mí todo es un sueño Bajo este mi cielo amado Las lindas chiquillas quiteñas Son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La Loma Grande y la Guaragua Son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El pancillo, la plaza grande Ponen el sello inconfundible de su majestad Tuya quiteño Tú eres el dueño De este precioso matrimonio nacional Tuya quiteño Tú constituyes También la novia de este equipo colonial Música Tuya quiteño Tú eres el dueño De este precioso matrimonio nacional Tuya quiteño Tú constituyes También la novia de este equipo colonial Música El festival virtual Te lo trae El festival de nuestra música ecuatoriana